Y por otra parte, 38 estudiantes fueron reconocidos por autoridades universitarias tras haber obtenido testimonio satisfactorio y sobresaliente por parte de la institución por el resultado que obtuvieron del examen general de egreso de licenciatura del Centro Nacional de Evaluación EGEL-CENEVAL. El rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Juan López Salazar, reconoció a 38 estudiantes que recibieron testimonio satisfactorio y sobresaliente por parte de la institución por el resultado del examen general de egreso de licenciatura del Centro Nacional de Evaluación EGEL-CENEVAL, realizado en diciembre pasado. Por ello, el rector en su mensaje felicita a jóvenes de diferentes unidades académicas por su desempeño. Con gran orgullo vemos cómo los jóvenes optan por esta opción de titulación, por esa opción de egreso, y que una gran cantidad de jóvenes obtienen, vía este examen general, ya su egreso de la universidad y que una instancia independiente de la universidad les da la garantía, les certifica que tienen las habilidades necesarias para enfrentarse a la sociedad, enfrentarse a su trabajo, a su futuro. Creo que eso para la universidad, para ustedes mismos, debe ser una gran satisfacción. Asimismo, el rector hizo un reconocimiento especial a Leonardo García Mondragón, egresado del programa académico de turismo, a quien Ceneval le otorga el testimonio de excelencia a EGEL por demostrar que es de los mejores estudiantes a nivel nacional. Por ello, Ignacio Peña, secretario de docencia, se congratuló con la presencia de estudiantes sobresalientes, dando a conocer un breve mensaje. Hoy se encuentran aquí los mejores estudiantes de la universidad, aquellos quienes por su esfuerzo, su empeño, su dedicación, pero sobre todo por su inteligencia, hacen que nuestra institución tenga sentido. A ellos nuestras felicitaciones, pero sobre todo decirles que es un orgullo que ustedes pertenezcan a esta comunidad universitaria. Quiero aprovechar también para felicitar a sus papás, a su mamá, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a todos sus familiares. El esfuerzo, el sacrificio de ellos, el estar aquí en este momento para la entrega de sus testimonios sobresalientes, hacen que todo, todo valga la pena. Por lo cual, el presidente de la Federación de Estudiantes, Ángel Aldrete Lamas, comentó que los alumnos reconocidos pusieron muy en alto el nombre de la universidad, expresando unas palabras a los presentes. Se han demostrado que la calidad de nuestra universidad, que no solamente se demuestra en instalaciones como en la que ustedes están, que no solamente se demuestra en los reconocimientos en materia a nivel académico con nuestros maestros, con nuestros directores, que también los alumnos de esta universidad ponemos muy en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Nayarit, la institución educativa más grande y más importante y el motor del Estado de Nayarit. Finalmente, se exhorta a la comunidad universitaria a ser partícipe de dicho examen, donde se demuestra a la sociedad el trabajo en conjunto de docentes y estudiantes, informó para nuestro tiempo Hasibe Silva.